LORPONCHO EN LA DEA PARA SERVIR A DIOS Y A USTEDES Aquí estamos en este nuevo gameplay de un juego de RPG Maker Al final esto va a ser casi una sección fija dentro de mi canal ¿Y de qué es el juego? Pues es un spin-off de los Vandal Quest Este se llama When Vandal Cry Y es un juego parodia, tributo Tanto al foro de banda como a la serie de Umineko Si no sabéis la que es, pasaros por Wikipedia y esas mierdas y miradlo Yo la serie de Umineko no la he seguido nunca Sé que va de esta chica de la coleta de aquí Detectivo o algo de eso No, la detective es ella Y en fin, tiene que investigar no sé qué Bueno, la cosa es que este juego lo hizo Lanier El mierda este A un grupo de amigos Pero ahora lo ha adaptado a Vandal Y con motivo de la 3 Pues nos ha sacado el juego Y yo estoy super hipeado Lo han jugado 8 personas Y al parecer no ha averiguado nadie Quién era el asesino de verdad Hay una premisa fundamental Lo único que seguro es verdad es lo que dicen en rojo A partir de ahí tienes que averiguar Quién es el culpable del caso Que en realidad tampoco sé de qué va el caso Así que vamos a ver Vamos a darle a juego nuevo Y no sé si os dais cuenta Pero estoy yo aquí en la portada Este es Segata San Siro Que como bien sabéis mucho Es la foto, el personaje Que cojo para todos los videojuegos O sea, para los foros de videojuegos Yo llevo siempre, siempre, siempre La bata de Segata San Siro Porque, en fin El hombre solitario que andó la senda de los videojuegos Viene muy a pelo Así que vamos a darle a juego nuevo Y esto va a reventar En los derechos de auto Así que todavía no sé en qué canal voy a ponerlo Pero bueno En alguno lo subiré Vámonos ¡Wow! ¡Hostia! ¡Intro animada y todo! ¡Lani se ha sacado la tranca! ¡Madre mía! Yo sí que es verdad Que me chapa la cana Pero no ha tuneado esto Tenía que haber expuesto también Las caras de los de banda aquí, hombre ¡Mumá! ¡Lani, Mumá! ¡Mumá! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a intentar jugarlo en una sola sesión Porque dice que dura sobre una hora o así Si queda demasiado largo Lo partiré en dos veces o tres Así que Pero vamos La partida la voy a hacer hora entera Y la iré sacando En estos días del estrés Por las mañanitas y eso Estas son las mañanitas que canta el rey David ¡Coño! ¡Qué corte me ha pegado esto! Esta es una historia ficticia Cualquier parecido con personas reales Es pura coincidencia Ah, empieza bien ¡Hola, Lani! Bienvenidos a WhenVandalCry Con el pad de Boo ya viene todo Me llamo Lani Y estás aquí para resolver un enigma En la mansión de Vandalia Si os acordáis los que habéis visto Mi gameplay de VandalCry La mansión de Vandalia ¿Era la primera? Sí, creo que... Bueno, no estoy seguro Yo soy el game master de este juego Digamos que tengo el poder de saber la verdad Ya que yo escribí esta historia Este mundo donde estás ahora Es decir Cuando aparezca este fondo Querrá decir que estás en el mundo de las brujas Ahí hay una incongruencia verba por alguna Las personas que aparezcan en la historia No tienen constancia de esto Menos una persona La detective de este caso El Lani de la realidad no tiene nada que ver conmigo Y no sabe de mi existencia Esta historia será una constante pelea Entre el ingenio de la detective y yo Vas a vivir una trágica historia Donde deberás encontrar un culpable Solo hay una manera de hacerlo Y es venciendo a la bruja Para ello debes confiar en las frases en rojo Todo lo que esté en rojo Será una verdad absoluta y pura verdad Aquí un ejemplo A Borcho le pone guata Esto lo sabíamos todo el año Y menuda pista nos ha dado Bueno, bueno, bueno Aquí ten A quien tenemos por aquí Jujujú Llevo Buenos días a todos Ya llegó la detective de Sensu Vale Vamos a que le pongo a Sensu Buenos días a todos Ya llegó la detective de Sensu Bueno Yo creo que es más bien como el turno que ha sonado antes Sería más bien en plan chillona Vaya Lani No, no, no Vaya Lani No, no ¡Aaah! ¡Qué boleto de Sensu! Vaya Lani No, 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 no Le voy a dejar la voz suavecita Vaya Lani Así que vas a intentar crear un juego para vencerme Ya que no vas a copiarte casi nada de un minico Espero que tus misterios sean algo mejores que un truño Siempre tan repelente No te preocupes Me aseguraré de hacer algo minimalmente digno para la ocasión Pero antes de eso Declara que eres el detective de este caso Porque Está prohibido que el detective sea el culpable No hay problema En este caso yo seré la detective Ya sabemos Alguien que no es el culpable Gracias Es lo mejor para no repetir el caso de Alegría en el Vandal Cuerdos Pero yo también quiero pedir algo Quiero llegar a la isla junto a todos los demás No me importa Las piezas de este juego No se preguntarán Quién eres Ni qué haces aquí Simplemente serás la detective Para el brujo Badler La pieza de este juego es la historia real donde se desarrolla esta historia ¿Qué? ¿Qué me acaba de decir? Vamos Badler ¿Qué ha inaugurado? El primer juego de la familia tabernaria ¡Guau! Octubre 4, 1986 Primer día Legend of the Golden Witch La Nier ¿Qué está pasando aquí? Alegría en Chilo ¡Pues, Poncho! Estoy en la segunda página En la segunda Shadow, Enlique, Shunke, Yuri y Brandon Oye, 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 el ala está Camalito, Star Fox, Char Tonio, Impaler, Height Sivanun, Sivanun Reggie, Marco Maron Cuando Vandal dejó de llorar ¡Dios! Tiene pintaja Muy bien, muy bien, muy bien Así que yo llevo ascenso Voy a ponerle la voz a Lotoa Que es lo que se me ha figurado Que era la voz que sonaba de fondo Ya hemos llegado a la isla donde haremos la conferencia familiar Tengo un IP de la hostia Seguro que este año nuestro padre presenta las croquetas Super Mario 3D Y un póster de Retro Studios Esto está 100% confirmado Y todo Dios sabe que esto es así Sí o sí Cariño Espera, ¿qué ha quejado? Cariño, ¿seguro que estás hablando de la comida familiar? Estoy haciéndolo regular, Navarro Esta familia Se dirige a una isla cerca de 10 km de diámetro Localizada en el archipiélago de Ithu En Japón Es una isla apartada Posiblemente muy poca gente la conozca Ya que solo la gente de la familia tabernaria viene a ella Todo esto es porque Vandalia es una propiedad del líder de la familia tabernaria Aparentemente la cancha principal posee una vasta fortuna Y los hijos del dueño también han juntado una cantidad considerable de fondo Y bueno, este es el señor Camarito Y este es el tercer hijo de Shadow Su mujer se llama Star Fox Star Fox no es la verdadera madre de Lannis Ella murió hace años Muy bien Bueno, voy a ponerle más bien modo de mujer y tal A ver si llegamos Y una vez a la isla La tengo la gana de fumarme uno de tus porros De no me ve nadie Ya hemos llegado a la isla donde haremos la conferencia familiar Tengo un IP de la hostia Seguro que esté bueno Las croquetas y tal Cariño, tal Joder, joder, joder Me voy a poner esto cada vez que hable con ellos Venga, vámonos A ver quién eres tú Qué pereza da ir a un viejo verde de mi padre El año pasado ni bajó la conferencia familiar A la conferencia familiar Seguro que se pasó el día tocándose delante del cuadro de la joven extraña Tocándose usando la piedra hinchable que le regalamos como regalo de bodas En fin, espero que este año se digna bajar Ni que se fuera a morir por vernos Esta es Yuri, la segunda hija de Shadow Tiene un carácter bromista y siempre que puede Te la mete doblada Hija de puta Oh, puta madre Me parece muy lamentable que el viaje en este barco valga más de 2 euros Puta vida Y encima no tiene ni wifi para poder subir unos cuantos gears de la taberna Y pegarle el tc a estos gilipollas Vébanos amigos, hostia puta El viejo señor robusto e inflado es el padre de Chilo y se llama Brandon El esposo de la segunda hija de Shadow Yuri Shadow Yuri ¡Ay, qué bonito! A ver... Este... 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 ¿Chilo o qué te cuenta? El viejo es algo indeciso hoy Parece ser que a partir de esta tarde va a llegar un tifón Espero que lleguemos pronto a la isla Y ahora déjame que estoy leyendo una de mis mangas guarretes Y pensar que mi amor por vida me llevaría hasta aquí Por cierto Notar esta nueva misión de Lani Ya recicla de bandas cuales en los próximos 5 minutos de juego Valors El chilo o el hijo de Yuri y Brandon Se pasa el día diciendo cosas de calidad cuestionable ¡Ay, ay, ay, ay! Yo estoy algo mayor para estos viajes ¡My worries are you ready! Este es Reggie Y es una de las sirvientes de la mansión Mandalia Siempre que puedes escapa de las tareas complicadas Vaya, pero si es Sensu ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú no querías darte un bañito con nosotros? No, gracias Este es Lani El hijo del ultimate y Fox Y Star Fox Esta es la primera vez que viene a la conferencia familiar desde hace 6 años El motivo es porque se había ido de casa No había soportado que su padre se casara Nada más morirse su madre De verdad es que Star Fox es muy sexy Pues nada, vamos a llegar a la isla ¿Ya ha hablado con todos? No ¿Qué esperas? ¡Joder, coño! Hola, Alegrian Este le voy a poner la misma voz que a Lani Solo la haré si te viene de rey conmigo Llega de dar lo bien que nos lo pasamos con la Fagot Pandi Veremos Depende del tiempo que tenga Se anuncian muchos juegazos en L3 Bases que no Tranquilo, solo anunciarán mierdas de Zambi Yuda Esta chica es Alegrian Es la heredera de la familia tabernaria La hija de Enlike y Chunke A ver, ¿quién es este? Hola, Neotipe Hola, Fagot No ¿Qué hago le pongo? Hola, Fagot Hacía tiempo que no nos veíamos Puta madre Hacía tiempo, hacía tiempo ¿Cuántas veces tengo que repetirte que deje ese maldito? Te voy a castigar sin poder subir vídeos a YouTube Se lo diré a Beatriz y te mandará una maldición Chara es la cuarta hija más pequeña de la familia Su hija se llama Poncho La cual tiene algunos problemas de personalidad Los poches Los poches la deja para servir a Dios y a ustedes Me da igual lo que diga mi madre Voy a subir en gameplay a andar 4, 4, 5 y 6 esta misma tarde Bueno Ya sí he hablado con To Sí, genial, ya estamos llegando Ay Ay, caballita playa Vale Vale Se ve que voy a tener que hablar con To otra vez Intentad acordarme de la voz que le he puesto a todos Muy bien, muy bien Voy a ir primero a por los más fáciles A ver Konichi Waka y Dessu Ah, perdona Esto de ser pitero me mete de pulpo Me lleno en este mundillo Yeshigo Negashimasu Y entonces se descubrió que Borcho y Robert tamper eran la misma persona Yota Al tron Kawaii Mi primo me ha muerto loco Menos mal que me queda Poncho Oh no Tengo ganas de ver a Beatriz Más adelante se explicará que es Beatriz Cuando haya visto, podré subir un gameplay de ella Sé que aún estamos vivos, claro Ja, 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 claro Claro que no, Beatriz no existe, déjate de mierda Uh, uh Y eso de uh, uh, ¿por qué? Por cierto, no se escucha en la gavieta María quiere ver gaviotas Pues todo, pobre idiota Uh, uh, uh Tío, en serio lo de uh, uh, qué bien Uh, uh Ya te has pasado por... Eh, no, mierda Uh, uh, ya te has pasado por hoy Y lo he dicho, que os la pique a un bicho Si tiene problemas, sí Hemos llegado algo tarde a la isla por mi culpa Pero es que tenía que acabar la raid con Yuri y Alegria También porque he parado en una isla para pillar a mi voz, baba Muy bien ¿Qué bol le puse a Camarito? Feel the hype Ya están semiconfirmados mis 500 platos para la conferencia Esto será grandioso Qué coñazo, a ver si acaba rápido de hablar y pillo a los porros Qué maleducado es mi pechuguita Mira, que no voy a venir a saludar en persona Muy bien Vaya hate Qué fuerte te has puesto durante este año Gilipollas, mira que no ha avisado Play the games Ese guarro de hate me ha mirado por debajo de mi delanta Se habrá asustado a ver que no llevo nada Hola hate Bienvenido a la isla de Vandalia Si alguien ha traído una Wii U, que pase a verme Que necesito encender la alguera La vieja Reggie no para de mirarte Esta abuela tiene un pie en la tumba Parece que aún piensa en mirar hacia Cuenca Puta madre Aclaramos que el insulto es dirigido hacia el personaje del juego y no a la persona real Bueno, menos cuando se habla de Chilo Dejemos las conversaciones para luego Es hora de dejar las maletas en la casa de huéspedes Cuando hayan acabado salgan y vuelvan a hablar conmigo Que nos dirigiremos a la mansión Vamos ya O aún tienes que hablar con alguien Venga, vámonos Lo de los insultos con letras de ese color no me inspira confianza Bueno Uy, qué chuli, ¿no? Esto en teoría es aventura conversacional Debería la mansión A ver si pensamos que un poquito más Espero que pase una gran estancia en esta isla Clubs Sin duda alguna lo será Este lo voy a poner por de alchichincle Que se ve que es el mayordomo Cuando haya hablado con todos vuelva a hablar conmigo Vale, tengo que hablar con todos otra vez ¿Podré subir arriba? Venga, vamos a hablar con todo el mundo No me siento demasiado bien ¿Será por el tifón que viene hacia aquí? No me acuerdo de la voz que le he puesto a Starforce Lo siento Pues la verdad es que nuestra empresa no va muy bien de dinero La realidad es que teníamos una reunión muy importante en junio Pero me coincidió con una conferencia que quería ver Y claro, por culpa del hype Sudé de esa reunión Y así de mal he acabado Nosotros estamos más o menos igual La empresa de mi marido Iba a jamar de bien Hasta que se vicio a GTA V online Y no había otra cosa Y no hacía otra cosa que viciar Ahora suficiente tenemos Y podemos pagar los nuevos juegos Para mi pechuguita Menos mal que me quede el amigo de la luna De mejoras más Lo mío es más terrible Mi marido sufrió con todos los dineros Y lo peor es que dejó a la niña conmigo Hasta le doy hostias con la escoba Pero no para de repetir el uh-uh de los cojones Esto no puede seguir así Hoy tenemos que hablar con a Niki Y hablar sobre repartirnos la herencia del abuelo A ver si pagamos la mezcla A acordar algo Que nos preste ya un poquito de dinero Bueno, esto ya Esto ya Esto ya Esto ya Venga ¿Quieres algo? ¡Me chafas! No me toques a pechuguita Con este no puedo hablar Ahora, ahora Lo siento, pero no irme para esta conferencia Ya sí, ¿no?